bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic bloteca hoy os traigo un vídeo bastante curioso bastante interesante y es que el friday night magic es decir magic de viernes por la noche en casa con magic arena de esta semana ya sabéis que todas las semanas tiene un formato especial o original o divertido como lo queréis llamar bueno pues el de esta semana es el más original divertido y sobre todo loco y absurdo que han hecho nunca y es que te dejan jugar un mazo construido de 40 cartas construido por ti con las cartas que tú quieras 40 cartas cualesquiera que sean y sin límites o sea puedes llevar 40 copias de la misma carta puedes llevar tres copias de cada una lo que tú quieras puedes llevar cartas prohibidas no prohibidas da todo igual claro que es lo que ocurre esto ya ocurrió en magic cuando nació magic en el año 93 no había reglas entonces tú podías meterte las cartas que quisieras y la gente pues llevaba 20 black lotus 20 channel y 20 firewall y te ganaba de primer turno y ya está con un mazo de 60 cartas bueno pues aquí es lo mismo pero con 40 cartas obviamente no hay black lotus no hay channel no hay firewall pero sí que se puede ganar sistemáticamente de primer turno con este mazo que tenéis aquí que no os voy a dejar el listado completo del mazo porque no hace falta porque el mazo es tan sencillo como lo que estáis viendo aquí 8 pantanos 3 tarcillos de agonía 11 firmar con sangre y 18 rituales siniestros y en un principio como veis aquí pone carta ilegal esta carta está prohibida en magic arena no se puede jugar solamente sale en los sobres de strixhaven en la parte del archivo místico una vez que has completado todas las cuatro copias del archivo místico te sale ritual siniestro si no ni te sale no bueno o sea es decir es una carta que no es legal en magic arena y de hecho en magic real en magic físico está prohibido en varios formatos y además en el único formato en el que está permitido está restringida una sola copia por mazo de que es en pintas bueno pues eso la idea es hacer lo vais a ver ahora si es que es súper simple pantano ritual siniestro ritual siniestro y tal siniestro robo 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 y en cuanto has jugado 10 hechizos haces tarcillos de agonía de 10 y has ganado ya está así de sencillo así que vamos a probarlo está todo el mundo jugando este mazo pero bueno si aún no habéis hecho el evento y queréis hacerlo rápidamente o queréis divertiros o hacer el experimento es una buena idea la gente también en cuanto ve que haces maná dar ritual se rinden ritual siniestro vamos a ver si nuestro rival no conoce el combo va esta mano está bastante bien está bastante bien aunque tiene un solo pantano esto de aquí significa muchísimo maná y robar cuatro cartas extras a ver si a ver podríamos quedarnos atascados y no poder seguir robando a ver si el rival no conoce el combo ha hecho dos mulligans el rival y sale vale parece que la gente ya sabe de qué va el tema parece que la gente ya sabe de qué va el tema y está jugando línea mística de la santidad por tanto no le puedo hacer objetivo por tanto no podía ganar la partida mi rival o sea que hay gente que está jugando mazos que ganan sistemáticamente esto ya me han chafado el vídeo ya me han estropeado la primera partida zas en toda la boca me han dado pero bien madre mía el zarcillos de agonía de 10 elige te obliga a elegir un jugador objetivo como al no puede ser te lo tienes que hacer a ti mira la mano es la misma que la de antes será el rival a ver si sobre todo que nos deje jugar no que no vea maná dar ritual y se rinda automáticamente o que no se haga lo del de antes línea mística de la santidad no me lo esperaba no había visto eso todavía no hace falta ni que juguemos que desastre de evento han querido ser originales y divertidos no hace falta ni como ya nos gana el primer turno si es que ganas de primer turno automáticamente siempre con este mazo bueno siempre siempre no puede ocurrir que te quedes pillado a medio camino y no lo consigas a mí también esto antes me he jugado dos partidas y he ganado las dos o sea he agotado toda mi mala suerte así que me imagino que ahora que me he puesto a grabar pues ya todo pero esto ni una víctoria de abarismo en este caso si salimos la mano está bien tenemos ya la win condition inicialmente a ver si el rival no se rinde cuando vea el de ritual yo voy para adelante con todo va está bien está bien está bien está bien sigue el flujo sigue el flujo a lo mejor nos quedamos aquí parados y y y y y y demasiados firmar con sangre hemos robado demasiados firmar con sangre. ¿Cuántos hechizos llevamos? Casi, casi los suficientes. Tenemos que robar aquí un ritual siniestro otra vez. El rival parece que no conoce el mazo porque aún no se ha rendido. Ya está, ya hemos ganado. Ritual siniestro y zarcillos de agonía que es de más de 10. Es de 10 más el propio hechizo que lanzas, por tanto son 11 copias todas haciendo objetivo a él y se rinde. ¡Ahí está la victoria! ¡Pum, pam, pim! Primer turno. ¿Qué os parece? En Magic ganando en primer turno. Han metido la pata con el evento porque ya digo, han querido ser graciosos, hacerse los listos y lo que han provocado es que haya de hecho no es el único mazo de combo de primer turno que se puede montar y, o sea, es decir lo de siempre, vamos, que la han liado pero para ser un día, es un día, ¿vale? No pasa nada porque la hay en un día. Nos hemos reído un poco hemos hecho el chiste y ya está, ¿no? Está bueno, bueno, está bien. Los zarcillos no los quieres de mano, los quieres ir robando después con los firmar con sangre. Volvemos a salir y tenemos dos rituales. Vamos a ver si no nos quedamos a medio camino, que a veces te pasa, claro. Aquí tiene que venir un ritual por lo menos. Vino. Tienes que ir encontrando rituales para no quedarte parado. Bah, si es que, es que nada, el mazo lleva muchos rituales. Lleva demasiados. ¿Cuántos haremos? 18 rituales, ¿no? Hoy nos hemos quedado parados. Le dejamos a dos de vida. Con tres pantanos en mano. Bueno, también os robamos pantano, os robamos dar ritual y no ganamos. Pero en cuanto robemos cualquier otra carta nos vale. Porque, por cierto, el firmar con sangre hace dos puntos de daño a cualquier jugador objetivo. O sea, se lo podemos tirar a él o tirárnoslo a nosotros. Ahí se queda la cosa. Ahora no se lo va a hacer él. Lo veo venir. No, montaña. Vale. No sé por qué el rival no se ha rendido todavía. ¡Ah! Se tira el choque a sí mismo. La gente está muy mal ya. Este evento es una locura. Se tira el choque a sí mismo porque sabe que yo en dos o tres robos... O sea, él no me puede matar antes del tercer, cuarto, quinto turno a lo mejor incluso, ¿no? En tres, cuatro o cinco robos que yo voy a hacer voy a robarme algo con lo que hacer en los dos últimos daños que le faltan, claro. O sea, que... O sea, que no podía hacer nada, ¿no? Realmente. Se ha rendido. Se ha tirado el choque a sí mismo a la cabeza. Madre mía. Este evento es una locura. Es muy divertido. Esto es casi para la sección de 120% win rate. Lo que pasa es que es justo lo contrario. Es que esto es 120% win rate. Pero de verdad. Es que ganas todas. Bueno, no ganas todas como estáis viendo. Realmente hemos ganado dos y hemos perdido dos. O sea, ¡buah! Venga, hombre. Sí, dale. Tú, muy buen. Muy bien. Está la gente jugando o un mazo o el counter del mazo. No lo había visto. Es que estuve jugando hace un rato. Jugué dos partidas. Gané las dos partidas. Y no había visto que la gente estaba jugando esa línea mística de la santidad. Pues vamos dos, tres. O sea, también esto de... Pero diréis, ¡ah! Pues claro, esto es como en cualquier entorno de Magic normal. Si un mazo se vuelve muy popular, pues la gente juega el que le hace counter para ganar. Y la gente se queja. Pero ¿por qué prohíben cartas? Que la gente juegue counters de esos mazos. El problema de esas situaciones... Es que son situaciones de juego degeneradas. En las que o juegas el mazo ganador o juegas exactamente el counter de ese mazo. Y al final lo que ocurre es que ninguno de los dos está jugando a Magic. Que es lo que nos ha pasado hace un momentito. Que yo no he jugado a Magic y el rival tampoco. Me he rendido automáticamente y ya está. Esta partida podemos quedarnos aquí atascados otra vez. No, es que encima estamos robando. Estamos teniendo mucha suerte con los robos. Tampoco es que sea tanta suerte con los robos. Es que el mazo lleva cuatro cartas distintas, claro. Justo, justo, justo. Diez hechizos. Son justo nueve más uno. Le hacemos veinte daños clavados. Madre mía. Este es el vídeo con más partidas de la historia del canal en menos tiempo. Y eso que nunca ha jugado el mazo de artimaña de Tibalt. En el canal nunca, nunca lo he traído el mazo de artimaña de Tibalt. Que es un combo de segundo turno. Porque es también demasiado asqueroso. Esto hoy por hacer el chiste. Por el MMDX y eso. Justo, clavado. Si es que somos tan buenos. El rival no confía el combo. La gente que no se rinde. Yo imagino que es que no saben lo que está pasando. Que dicen que está pasando. What's happening here? Vamos a jugar una partida más. Vamos tres, tres. O sea, fijaos que es un combo de primer turno. Y ni siquiera hemos ganado todas las partidas. En una de ellas nos ha comboado el rival porque ha salido él. Y en las otras dos nos han puesto líneas místicas de la santidad. Y no hemos podido ganar. Aquí esta partida, si el rival hace línea mística o hace mana ritual, me rindo. O le dejamos con bar. Vamos a dejar con bar al rival si hace mana ritual. La mano es buena. Robamos cuatro cartas extras más la del turno. Así que si el rival juega un mazo normal, no puede ganar. Claro, lógicamente. Es que nosotros ganamos de primer turno y el rival va a ganar de quinto turno. O sea, no. Si el rival juega un mazo normal. De hecho, un mulligan huele a que nos va a hacer línea mística. Cuando hacen mulligans, ya lo hemos visto antes. El rival que hizo mulligan a cinco lo hizo buscando líneas místicas. Sabe que con el línea mística en mesa ya no le podemos ganar. Es que es imposible porque nuestra única forma de ganar hace objetivo, ¿ves? Esta carta hace objetivo a un rival. Ah, pues no. No voy a rendirme todavía porque con solo cuatro cartas en mano... Qué chulo es el dibujo, ¿eh? Esta versión japonesa del ritual siniestro. Se va a quedar pillado. Se va a quedar atascado. Ciudadela. Esto es nuevo. Esto no lo había visto con Ciudadela. Segunda Ciudadela. Pagando seis vidas, por cierto. Hasta que le salga una tierra. Y cuando le salga una tierra se queda atascado. Vale. Zarcillos de mucho. Aquí el problema es que gana... Bueno, gana muchas vidas, pero no va a subir a más de 20... No le gana... Sí, 20 vidas, ¿no? Va a tener más o menos 22 vidas, creo. Tenemos que hacer zarcillos de 11. Él no nos mata, pero creo que nosotros sí que le vamos a poder ganar la partida ahora. ¡Guau! ¿Qué partida? Pues con Ciudadela de Nicol Bolas el mazo también mola. Necesitaría, yo creo, algo para barajar el mazo. Porque si no te quedas ahí un poco pilladillo. A ver si se rinde. Ah, sí, sí, sigue, sigue, sigue jugando. Sigue sacando, pero este rival no tiene pantanos. O sea, pero qué suerte es esta que le han salido del top con esta Ciudadela de Nicol Bolas como 10 cartas seguidas que no han sido tierra. Ha hecho tutor demoníaco, se habrá buscado unos zarcillos de agonía y nos mata con esos zarcillos de agonía. Ha tenido suerte, ha hecho Mulligan a 5, ¿eh? Ha tenido Mulligan a 5 y es que lo ha ido hilando todo, es que ha sacado un montón de cartas. Vamos a jugar una partida más. ¿Cómo vamos? 3-5. ¡Qué desastre! El mazo del combo de turno 1 lo juego yo y pierdo todas, la verdad que es que vamos a jugar nomás. A ver si podemos ganar la última aunque sea, para que no quedarnos ahí con mal sabor de boca. ¡Qué rabia! Sale el rival. Dos zarcillos son muchos para la mano inicial. Pero bueno, el resto de cartas están bien. Esto es como hacer Mulligan a 5 realmente, ¿eh? Es parecido a la situación del rival, pero bueno, salió el rival a ver si juega un mazo normal. Siempre que tú o un oponente o un permanente sea el objetivo de un hechizo de agonía, hace 2 puntos de área de ese jugador. O sea que no podemos ganar. No podemos ganar porque siempre que le hace... Bueno, sí, por poder podemos, claro. Ahora que lo pienso. Pero ¿cómo? Nos hace el daño antes, ¿no? De que se resuelva nuestro daño, creo. Se resuelve ante los dos daños que nos hace él que los dos daños que ganamos... Las dos vidas que ganamos con zarcillos de agonía. Creo que no podemos ganar. Solo con esto ya no podemos ganar. Vamos a jugar igualmente. Qué lástima, qué lástima. Creo que ya no podemos ganar, ¿eh? Buah, y encima robando así de mal. Pues ya está. Me quedaba atascado. O sea, no ganábamos... No ganábamos por la línea, ¿vale? La línea roja. Que nos gana también, ¿vale? No me he pensado en la línea roja. Y además nos hemos quedado atascados. Nos han salido los tres zarcillos y tres pantanos. Y ahí nos hemos quedado. Vamos a jugar una más. Tres, seis, vamos. Diez partidas en doce minutos. En menos de doce minutos. Vamos a jugar una más. Venga, hasta que ganemos una y ya me rindo. Oye, pues este mazo al final a lo mejor no era malo para... Para la sección de 120% winrit. Es que el problema es que si sale el rival ya... Si te hace mana ritual es muy probable que hayas perdido automáticamente, ¿no? No ha hecho mana ritual. Ojo, que puede haber partida. Cuatro, firmar con sangre iniciales. Mucho firmar con sangre. Demasiado. Necesitamos robar rituales ahora, ¿eh? Robamos cuatro cartas. Ojo, dos rituales. Qué buenos. Si el rival no se rinde, hemos ganado. Ya hemos ganado. Ya hemos ganado esta partida. Casi seguro. Tenemos muchos... Son seis cartas los que vamos a robar extras. Se rinde victoria. Y así todo el rato. Esto es un desastre. Es un desastre. Me divierto más cuando pierdo que cuando gano con este mazo. Porque cuando pierdes dices, a ver, qué locura me han hecho. Nos han hecho línea blanca. Nos han hecho línea roja. Nos han combado de primer turno antes que a nosotros. Nos han combado de primer turno con Múrigan a cinco. Con Ciudadela de Nicolvas robándose del top del mazo. Ocho cartas seguidas a lo mejor que no eran tierra. Que tenéis muchísima suerte ahí. Bueno, venga, nada más. No me voy a enrollar más. Porque al fin y al cabo esto es sota caballo rey. Y esto del rato exactamente igual. No va a aportarnos nada. Totalmente nada. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya tenéis un mazo para hacer un poco el friki. Y ganar las dos partidas. Rápido va a ser. Aunque perdáis. Algunas vais a ganar muchas muy rápido. Así que espero que os haya merecido la pena. Que os guste el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!